Y para los amantes del sonido duro, Rhapsody se despide de los escenarios, celebrando 20 años de carrera musical con su concierto Symphonic Metal. Para celebrar los 20 años del alma de historias legendarias, sus integrantes Luca Torelli y Fabio Dion estarán juntos por última vez y por primera vez en nuestra ciudad el martes 23 de enero a las 8 de la noche en el Teatro Universidad de Medellín.